A través de una serie de exposiciones, investigaciones, actos culturales y ensayos, los estudiantes celebrarán el Día Nacional de la Paz este 19 de abril. Este 19 de abril en todos los centros de estudio se van a realizar exposiciones de dibujo, artísticas, culturales, de ensayos, toda una fiesta que celebra vivir en paz, que celebra los valores de la paz, que celebra la alegría de estar estudiando y construyendo paz en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Autoridades del Ministerio de Educación indicaron que la paz que se vive en el país permite la ejecución de una millonaria inversión para infraestructura escolar. En infraestructura escolar también tenemos muy buenas noticias. Esta semana avanzamos con 12 nuevas inauguraciones de obras que han concluido. Se van a entregar centros educativos rehabilitados en Masaya, Chinandegues de Lima, Nahua, Ginotea, Celaya Central y Huaco. La inversión supera los 40 millones de Córdoba. De igual manera, en la presente semana los estudiantes participarán en una serie de actividades deportivas para la promoción de la salud, la convivencia y una cultura de paz. Pablo López, TV Noticias.